Misa de cuerpo presente Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Y siempre bajó en defensa Misa de cuerpo presente No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjeme sola conmigo Y luego cerró por dentro Y estos son los guaches De tierra caliente Así nomás Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Dice por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraba lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle